Música Gracias amigos televidentes del canal parlamentario, nos encontramos aquí en Residencial Monte Nevo y hoy va a ser la preentrega de 75 nuevas viviendas, viviendas bastante cómodas, accesibles para la población de menos recursos, esto es gracias por el esfuerzo que hace la inversión privada y también el gobierno de unidad y reconciliación nacional que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo y aquí nos encontramos con don Alex de la Cruz, el es el gerente de este residencial cuéntenos don Alex, las bondades de Monte Nevo y la preentrega que se va a hacer el día de hoy Bueno, esto en realidad es un sueño realidad, entrando al país nos dimos cuenta de la necesidad grandísima que existía de la vivienda social y esta es en realidad una solución, primero que todo por la alianza que usted mencionó, se ha creado un gran programa donde con la ayuda de la alcaldía y donaciones de tierras a cada individual que compra una vivienda, con la ayuda de instituciones como Limbur con la ayuda de ProNicaragua en crear esta alianza y la gran ayuda del gobierno hemos podido vender estas viviendas a 10.500 dólares, cuando son viviendas que están valoradas a más de 22.000 dólares igualmente se ha puesto un bono en lugar, que la arquitecta Olivia Cano va a hablar en unos minutos un bono de 2.000 dólares con un financiamiento de 25 años a un poquito más del 7% entonces eso le da a la familia una oportunidad de poder pagar una vivienda a 60 dólares al mes que es menos de una renta aquí en Managua, por una casa segura, una casa que va a estar aquí en 100 años y una casa de dos habitaciones, con calles de concreto como ves aquí el día de hoy y es un gran placer poder presentar estas primeras 75 casas en los próximos meses estaremos dando la entrega al resto de las 358 de este gran proyecto pero igualmente por el éxito que hemos tenido con esta alianza estamos creando un programa de 3.000 viviendas al año para poder extender la oportunidad a miles y miles de nicaragüenses que han enseñado interés en estas viviendas ¿Cuáles son los requisitos, don Alec, para el que esté interesado, una familia? En realidad hay solamente un requisito, que seas nicaragüense al final del día este es un programa que no discrimina absolutamente a nadie no nos importa tu edad, tu género, no nos importa tu pasión política este es un programa donde el gobierno de reconciliación y unidad nacional quiere unirnos a todos como nicaragüenses y brindar una oportunidad a toditos que tengan un interés aunque no tengas trabajo, aunque tengas una entrada de ingresos que no es normal, aunque piensas que no puedes tenemos un dicho que dice Montenevo, no decimos que no vamos a crear un programa para que todos que tengan el sueño puedan cumplirlo tarde o temprano ¿Cuáles son las dimensiones de la casa, la bondad? Las casas son 54 metros, construcción de concreto sólido, techo metálico, estructura metálica todas sus puertas y sus ventanas, esta vivienda en realidad ha sido un esfuerzo muy grande de todos nosotros adentro de esta alianza que hemos hablado, de gobierno y empresa privada para poder negociar todos los precios al mejor punto, para poder brindar esta oportunidad a todas las familias nicaragüenses Muchas gracias Don Ale, gracias a usted por la oportunidad de conversar En vivo y directo aquí para el canal parlamentario, conociendo las bondades de este proyecto Montenevo Esta es la casa modelo que el día de hoy va a ser inaugurada, esta preentrega de 75 viviendas viviendas muy bonitas, muy accesibles también, imagínense una vivienda de 10.500 dólares bastante accesibles para las familias nicaragüenses que sueñan con tener su vivienda propia una vivienda equipada con dos cuartos, una sala por lo que pudimos observar también un baño con su respectivo inodoro y pues también un área de garaje para aquellos que tienen sus vehículos que ellos puedan mantener sus vehículos aquí cerca de su vivienda, aquí en este lugar que se ubica frente a la pista a la Reina, que estamos hablando de la entrada al mercado del Mayoreo un kilómetro y medio hacia arriba, estamos hablando pues de que están ubicados estos 358 lotes 358 lotes, pero hoy será una preentrega de 75 lotes, hoy pues se va a hacer esta preentrega aquí hay personalidad ya como el vicealcalde de Managua, Enrique Armas y en poco va a iniciar ya este acto de esta preentrega que hace feliz a estas familias que están adquiriendo estas viviendas. Nosotros vamos a hacer nuestro retorno hasta allá a Estudios Centrales y les invitamos que estén pendientes de estas y otras informaciones y que nos acompañen con nuestra excelente programación. Hasta entonces.